... ¿Qué tú quieres? ¿Lía baja eso, por favor? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres, papi? Ven acá. Un cartito más, un cartito más. Toma. Está rico. ¿Sí? Estaba pintando la casa. De momento se cayeron unas pinturas. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo boca arriba? Ay, mi loquito. Miralo. Miralo loco. Estaba boca arriba ahí en Disney. En Disney Channel. Saludos, mi gente. Saludos, gordito. Este aborrecido, amargado. Me voy a saludar. Que vas a saludar, que mira que dijeron, mira, Adila Jorge, que nosotros siempre lo saludamos. Como escribieron en los comentarios. Y mira cómo él nos trata. Y nosotros siempre echamos de bendiciones. Ajá. Nos trataste mal. ¿Cuándo? La última vez que dijiste que no ibas a saludar nada porque a ti nadie te saluda ni te acuerdas de ti. ¿Tú dijiste? Ya, está un drama queen. Sí, hiciste un drama como siempre. Como siempre el drama tuyo. Ay, ya, mi hija. No, venero. Sí, es que tú también. Esa que... ¿Qué, qué? Ya, permiso. Cuidado. Entonces... Vamos, ya. Pues nada, mi gente. Estamos aquí. Oye, sí. Hablo. Hablo. La burbu un par de años. Es un par de años. Sí, es un par de años. Este, son las 4 y 2 de la tarde. Día hoy lunes que es feriado. No me pregunten de qué es feriado porque no tengo ni la más mínima idea. No sé de qué es feriado hoy. Yo sé de qué es feriado. Iba a limpiar el carro por dentro pero empezó a llover. Ay, sí. Y se en un vlog. Sí, no, tacho. Me tocaba hacerlo pero no. No se en su engancha. Dime, mamá. No, te no te gusta a mí. No, te no te gusta a mí. Dime, Elías. ¿Qué te gusta a mí? A mí voy a Halloween. Sí. Sí, sí, ya hay monólogo. Pues entonces, nada, vamos a ir a Walmart. Le tengo que ir a comprarle. La comida del perro que se acuerdan que yo creo que fue el viernes que yo le entré a algo así. El viernes. Le dije que iba a Walmart y no fui nada. Entonces iba a ir el sábado y tampoco fui. Me volví limpiando la casa. Pues nada, voy yo. Y entonces el perro, pues Jorge le dio comida de Mateo. Pero ya tú sabes que él no tranza mucho con esa comida. Se la comió porque pues tenía hambre. Y porque se le di con un martillo. Fíjate, porque son las pelotas son más grandes y nunca es un perro pequeñito. Con su boquita chiquitita de mami de mami. Y también yo, y también yo. Y también yo. Y también yo. Dale, que nos van a dar por detrás. ¿Y a ti? A mí no, a ti será. Y entonces, pues nada más eso. A mí nadie por acá. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a ver. Ok. Pues no nos van a dar por detrás. Gracias a Dios. Entonces, nada. Vamos a ver qué hay que ir a comprar. Vamos a ver qué se ve en Walmart. Miren mi camisa que bonita. Es que otoñal el color. ¿En serio? ¿Pero vamos a seguir mujer? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Pero puede ser tuyo con la cara esa. La única que tengo. ¿Están como qué? ¿Qué venga? La chiquita. Mi única cara. La chiquita. Así, así. Así la hace. Ya sé que en este pueblo está todo cerrado. ¿Vale? ¿Así? Como tú. Pues nada, mi gente. Entonces, pues nada. Por la mejorita. A ver qué se ve por allá. Ay, qué joder se va a pagar de comida. Que yo. Que quisiera comer mucho trabajo. Tal vez que con un software. Sí, con un software. Sí, a ver si encuentro un software. Un software. Sí, un software. Mira, un software. Mira para allá. Un software. Mira, mira, mira. Porque así es un típico. No, 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 no. ¿Qué? No, sí. Mira, funcionan los árbolitos de Navidad. A mí por la vida, ¿verdad? Sí, ya, mira. Pronto. ¿Cómo está que estás en casa? Cuidado. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa, el árbol? No, está allí. Es lo único que tengo. No lo quería porque es blanco, pero bueno. Vamos a ver ya. No, ¿por qué lo voy a botar? Sí, pero yo compré con fray en casa. Me voy a botar. Sí, pero no. ¿Para qué tú quieres que mismo compre? Yo te compré. Sí, mañana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es galleta? No, 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 no. ¿Qué es galleta? ¿Cuál? ¿Eso? Sí, deja eso ahí, gorda. No. Mira, qué linda. Qué bonito. Me gusta el niño. Mira, qué linda. ¿Esta? Sí. Sugar cookies. Está salada buena. Sí, es Halloween. Solo mete Halloween. Pero coge un paquete pequeño porque yo no voy a estar comiendo eso. Mami, solo es Halloween. Solo Halloween. Mami, solo es Halloween. Sí, ni nada. Siga. Pues coge eso y ya, más nada. Vamos. Cogelo. Mira eso. No, no, no hay Halloween. ¿Quieres un pincho de esto? Sí. Es más bello, chico. Joder. Ya me sé, está la pena. ¿Qué se han pusiera bueno? Parece que sí. Es más bello. Es más bello. Es más bello. Es más bello. no, no, del de abajo es muy tira, te pago si yo con el pal que no lo haga si yo con el pal que no lo haga si yo con el pal que no lo haga si yo con el pal que no lo haga si yo con el pal que no lo haga A buscar la comida de Lucas De Lucas, miren aquí No, ese no es mami De pollo Me gustaron Me gustaron Pequeño 6.12 Entonces el paquete Grande este Sale en 18 No hay de pollo Lo que hay es de filete de miñón Filete de miñón No, porque es que ya yo le he dado el pollo Y es el que come bien Lo más que puedo hacer es Chequear si le gusta y comprarle un paquete pequeño Para verificar Y cambiarle Pero y si le cae mal Mejor yo me quedo con pollo Que yo sé que no le ha caído Deja eso ahí mami Eso no es que no va a aportar nada Vamos a buscar la pasta Que esta está sin pasta La pasta de dientes ¿A dónde? A verla Dale Lía Vente a buscarte la pastita ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!